Hace algunas semanas veíamos en el Evangelio que Jesús quería estar solo. Había oído que Juan Bautista había sido ajusticiado, le habían cortado la cabeza, había muerto y él necesita tiempo para pensar, para hacer el duelo y también para darse cuenta que a él le va a pasar lo mismo, que también va a morir, de otra manera, pero también va a morir. Son cosas difíciles, pero también es que le queda poco tiempo y necesita, por lo tanto, que sus discípulos por lo menos sepan lo fundamental. Lo fundamental más que una parábola o un comentario a los mandamientos, lo fundamental de la enseñanza de Jesús es la pregunta ¿Quién es realmente Jesús? Es sobre su identidad. Es por eso que después de la multiplicación de los panes, que la gente se da cuenta que Jesús puede ser el Mesías, es decir, el rey que esperaba el pueblo de Israel, que los iba a salvar de los enemigos y que los iba a alimentar. Bueno, después de ese milagro Jesús camina sobre el agua. ¿Para qué? Para mostrarle a los apóstoles su divinidad, es decir, que es el Hijo de Dios. Y a continuación quiere estar solo, nuevamente quiere estar solo. La semana pasada veíamos que en un primer momento Jesús se niega a hacer un milagro. Está en el extranjero, en la zona de Tiro y Sidón, que es actualmente el Líbano. Y le piden un milagro y él al comienzo se resiste. ¿Por qué? Porque él tenía otro objetivo en ese momento, que era estar solo con sus discípulos, porque tenía algo muy importante que decirle. ¿Qué era eso tan importante? Bueno, la respuesta está en el Evangelio de hoy. Y la respuesta no se la da Jesús. No les dice, queridos amigos, les tengo que decir algo muy importante. Yo soy el Mesías. No, no lo dice así. Hace que ellos descubran esa respuesta. Que ellos descubran quién es realmente Jesús. Y Pedro, tomando la palabra en nombre de los discípulos, él, que muchas veces no sabía lo que decía, son palabras del mismo Evangelio, Jesús le dice aquí, esto que has dicho no te lo enseñó ninguna otra persona, de carne y hueso, sino que fue mi Padre quien te lo iluminó. ¿Y qué fue eso lo que dijo? Eso tan importante y tan inteligente y tan brillante que dijo Pedro es, tú eres el Mesías, el hijo de Dios vivo. Bueno, esa es la verdad fundamental de nuestra fe. Que Jesús es el hijo de Dios, que Jesús es el Mesías. La palabra Mesías es una palabra hebrea, Mesía, que significa ungido. En griego se dice Christos, es decir, Cristo. Jesús es el Cristo. Jesús es el Mesías. Esa es la afirmación fundamental de nuestra fe. Que a veces no la entendemos. Y para nosotros a veces, Jesucristo es como Jesús un primer nombre y Cristo un segundo nombre. O como que fuera el apellido. No, Jesucristo es una afirmación de fe, es decir, Jesús es el Cristo. Entonces, eso lo descubre, iluminado por el Espíritu Santo, Pedro, en el Evangelio de hoy. Entonces, lo más importante que Jesús tenía que decirle a sus apóstoles era eso, que él era el Mesías. Bueno, y no se los dice, hace que ellos mismos lo descubran. Después de esto, Jesús replica a Pedro, diciendo, bueno, tú dices que yo soy el Mesías y yo te digo a ti, tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y yo te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que haces en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Son palabras grandiosas. Jesús, como hijo de Dios, él sí podía, por ejemplo, perdonar pecados. Los seres humanos no podemos. Pero el poder de perdonar pecados está implícito en este poder de las llaves. En este poder de atar y desatar. Es decir, Jesús, a un ser humano, débil, que cometía errores, que a veces no sabía lo que decía. Bueno, a este ser humano, igual que nosotros, a Pedro, Jesús le dice que le da el poder de atar y desatar y que eso se le ha atado y desatado en el cielo. En otra parte, Jesús dice, perdonen los pecados. A quienes se los perdonen les quedarán perdonados y a quienes no se los perdonen no les quedarán perdonados. Es la misma idea. Entonces, Jesús le da un poder inmenso a los seres humanos. Uno se pregunta, ¿y por qué es así? ¿Por qué, por ejemplo, el ser humano tiene poder de perdonar pecados? Hay gente que dice, yo no me confieso porque los curas son igual de pecadores que yo o peor. y es verdad. Muchas veces los sacerdotes somos más pecadores que los penitencientes que están confesándose con nosotros. ¿Por qué Jesús le da ese poder a los hombres? Y es porque lo necesitamos. Uno puede confesarse directamente con Dios y quizás a uno Dios lo perdona, pero realmente lo creo, creo que Dios me perdona. Señor, perdóname. Ah, sí, me perdonó. No. Uno necesita oír, ver, tocar. Uno necesita signos sensibles, como dice la Iglesia. Signos que se puedan captar por los sentidos. Cuando un sacerdote le dice a uno, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo, uno recibe un gran alivio. ¿Por qué? Porque los seres humanos necesitamos escuchar ese tipo de cosas. cuando recibimos la comunión y podemos hasta masticar y sentir la presencia del pan dentro de nuestra boca y sabemos que es Cristo que está entrando dentro de nosotros. Eso tiene mucho más fuerza que miles de palabras. Bueno, nosotros necesitamos de los sacramentos. Dios no los necesita. Dios es más grande que la Iglesia. Él nos puede entregar su gracia directamente, pero nosotros necesitamos ¿por qué? Porque nosotros captamos las cosas por los sentidos. Por lo tanto, necesitamos de los sacramentos. Y Jesús, que era el mejor psicólogo, el que mejor conocía al ser humano, entonces, Él le da este poder a la Iglesia, por ejemplo, de perdonar pecados y después más adelante la última cena de convertir el pan y el vino en su cuerpo y su sangre. Demos la gracia a Dios por su sabiduría, por el amor que nos tiene, por conocernos también y darnos lo que realmente necesitamos. Que tengan un buen domingo.